Y que está en frío siempre en 100 urbano.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginita que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusto. Ya. Una vez nos visiten Arte y Medio al Potter, ella, Prive Pina, y los que están presentando ahora, ¿cómo están? Primera, muy buenas tardes a todo el público televidente y aprovechar para darte las gracias por la invitación a tu programa, que es el número uno a nivel nacional esta hora. Gracias, gracias. Cuéntame de este nuevo video, que estás ahora mismo promocionado, ella, Prive Pina. Esto es una muchacha que, ¿cómo? ¿Es del barrio, pero como que Prive Pina? No, 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 ella es Riquita, del barrio soy yo. Ok, ok. Ella es una niña de papi y mami, que sus padres no quieren que ella se relacione conmigo, pero el amor todo lo puede. Ok. Y los padres tienen que aceptar en realidad que yo soy el que ella quiere. Ok. Sí. Entonces, la historia, cuéntame un poco de dónde se desarrolla, cuándo se rodó este video, quién trabajó contigo esta producción videográfica. El video tiene aproximadamente un mes que lo elaboramos, pero aproximadamente una semana tiene que lo lanzamos al aire. Dicho sea de paso, quiero aprovechar para darle la gracia a Baby Javi Fitz y su equipo de trabajo por ayudarme a elaborar este video, que ha tenido una buena aceptación en el público. Tienes un respaldo muy importante de Lápiz Consciente. Sí. Cuéntame un poco de todo esto. Lápiz Consciente es el papá del género, pero es mi hermano. Ok. A nivel personal, fuera de lo musical, lo de nosotros no tiene que ver tanto con la música, pero estamos trabajando un proyecto juntos ahora mismo bajo el sello de Lápiz Muse. Ok. El Fóter continúa preparando un disco que estará lanzando no sé cuándo. Sí, estoy preparando mi álbum ahora mismo. No tengo fecha específica para lanzar el álbum porque todavía no he terminado de elaborar, pero eso viene pronto. ¿Cómo va a sonar en todo el radio nacional, o sea, en los diferentes pueblos del país? No, gracias a Dios. En el Cibao, yo tengo un apoyo masivo, gracias a Dios, le agradezco mucho a mi público del Cibao, que cada vez que tengo un evento ya es un lleno. Yo le doy la gracia a ellos, que así yo sigo haciendo música buena para que ellos la sigan conmigo. Música Música Acuerde que te pone a brincar, siente el corazón que quiere palpitar. Lo que tú no tienes, otra lo tienen de más, pero como tú no hay que lo tiren pa' atrás. Un limón, medio limón, dame como cuatro docenas de limón, porque cuando tú y yo estamos metidos en calor, la baba por chorro se mezcla con sudor. Eres una mega diveta, esa agresiva, pa' mi Panasonic, pa' mi son pochiva. Dime cuánto tengo que pagar por tu salida, que bailando, danzar, ya estoy en la avenida.